¡Awesome KAYOTICS! ¿En serio? ¿Un juego del 95? Ey, tíos, este sitio es muy aburrido... ¡Ni se te ocurra usar esa palabra, hermano! Bien dicho, deja espacio para los KAYOTIC, colega. Sí, hermano, deja espacio para los... ¿Eres una abeja? ¿En serio? Pues... pues claro, soy parte de los KAYOTIC. ¡Mira qué chiquitita eres! ¡Ya va siendo hora de fumarnos! ¡Y hablar no de fumar! ¡Tú lo has dicho, hermano! Ey, colegas, me largo a la tienda a comprar marihuana. ¡Dale caña, Vex! ¡Ah, vale! Allá voy. ¡Hostias! Tío, ¿por qué cojones estamos pegados a estas cosas? ¡Joder! ¡Estoy hasta los huevos de esta mierda! ¿Por qué estoy conectado a la abeja? ¡Joder! Tío, en serio, deja ya de lado esta mierda y pongámonos en marcha, ¿vale? Quiero decir, voy puesto de mierda hasta los... ¡Ey! ¡Baiti sabe de lo que habla, hermanos! ¡Lo sabe! Supongo que ahora tengo que elegir, compañero. ¡Oh, mierda! Bueno, vamos a ver... ¡Joder, no! ¡Sí, el cocodrilo! ¡Oh, sí! ¿Pero qué está pasando? ¡Víctor! ¡Vex! No... ¡No! 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 ¡Pex! NAKALS QUE YO TENGA LA MENTAMAR SEGA32X